¿Tú volverías a esta mirada? No. ¿Por qué? Porque no, porque sabes qué, porque una siento que uno va pasando etapas y no es que yo me crea así como, oh, yo no estoy para eso, en ningún caso. Volvería a la tele, como te dije antes, a algo que me sienta cómodo todo el rato, sí o sí. Tampoco, como que no soy en grupía, pero sí creo que es más ad hoc para alguien más chico que yo. No, me sentiría así como haciendo un programa, bueno, yo nunca bailé, obviamente, ni hice nada, pero igual me prestaba para los juegos, ¿cachai? Y ahora no voy a estar comiendo gomita, ¿cachai? Pero por ese tipo de cosas, porque tampoco siento que tenga que ser el conductor o conductora a una mina o alguien de 20, tampoco creo que sea así, puede ser uno de 40, uno de 50, no sé. ¿Cachai? Pero sí siento que quizás no podría ser tan lúdica o no podría tener esa irreverencia que quizás tenía a los 25, ¿cachai? Ese es el tema. Como que, Manga, comete una gomita con Tiago. O sea, estoy loco, no puedo. Y no porque me haga la cartucha, ni la pituca, ni nada, sino porque no tengo edad va a estar haciendo eso, porque soy una mujer casada, porque tengo hija. O sea, porque si yo fuera soltera y tuviera 25, como tuve en esa época, sí, claro que lo haría, o sea, claro que lo hacía también. Y más que hoy día vamos a hacer dictidensis, te ponís la valla y la cuestión, ya, vamos, yo. ¿Cachai? Pero de la televisión. Sí, entonces, es como que finalmente tiene que ver con que uno igual con los años te va enrollando con otras cosas. Yo hoy día igual tengo mucho más, pero con mis cosas, no con las del resto, ¿cachai? Lo que cada uno decida, y me imagino que si alguien puede hacerlo y se atreve, no es tema. Yo no lo haría hoy día porque encuentro que por mi hija, así como mi mamá agarrando casi en la tele, ¿cachai? Y no soy actripo, no es que esté haciendo un personaje, pero sí lo encuentro súper entretenido. Yo no volvería, claramente, porque sería como la mina fome. ¿Por qué? Porque, ¿cachai? Y onda, como que tampoco, o tendría que como ser parte de los que asusan para que el resto haga cosas, pero tú no jugáis, no sé. Claro, pero es muy por fuera. Como que siento que no sería como parte, quizá, pero sí, porque tú podrías ser, no sé, si hay un, si hiciera tipo rojo, mecano, algo así. Obvio que es otro formato de televisión, ¿cachai? Pero mecano era muy, muy lúdico, mucho juego, mucha sensualidad, mucho, todas esas cosas. Y yo me siento súper sensual todavía y juego con eso y voy por la vida también como, no es que yo ahora me haga como otra persona ni me crea como, para nada. Pero siento que públicamente no me podría prestar para esos juegos. Pero si fuera otro formato, todo el rato. O sea, a mí me gusta la entretención, como te digo, me gusta ver entretención y me gustaba hacer entretención.